Bienvenidos a Skyrim, por ahora Skyrim a secas, como dije al acabar Downward pues tenía pensado si me animaba en todas las cosas al final pues me ha animado a jugar Bugs Everywhere, Bugs de Textures Everywhere, a jugar Downward, eh puta madre, Downward no, Dragonborn, si no más o menos, lo he pronunciado bien yo creo ¡Maravilloso dragoncito! Imposible que lo alcances de aquí, lo único que está como bugueado o algo y no sé por qué se ve una letra, la letra esa la es en plan dólar ahí a la izquierda de casi todo, está medio bug, no sé por qué, pero bueno no es problema, la cuestión es que ya he puesto el DLC y bueno voy a ver si lo empiezo, que he leído por ahí que tenía que viajar a una de las principales capitales Carrera Blanca y cosas así, aquí está Carrera Blanca, vamos para allá, a ver si es cierto que esto empieza o qué Tienen que venir como unos tíos a por mí buscándome, no sé Ya, y creo que son estos tipos, hola amigos, ¿qué tal? Eh, ¿tú? ¿Eres a quien llaman sangre de dragón? Eh, sí, tengo sangre de dragón, fil de capro Sí, hombre ¿Por qué me pasa esa máscara rara? ¡Oye! Iniciado, sangre de dragón No tiene nada que hacer conmigo Soy el verdadero sangre de dragón, cabrones Vale, espérate que voy a atacar a la guardia me parece a mí Y no quiero eso porque si no me va a echar toda la ciudad encima Vale, tengo que ir a buscar, a ver, examinar Flor roja de montaña, pergamino, ventisca, órdenes de los LOL, máscara de sectario Vestimentas nuevas, por lo que veo A ver, imagino que será esto Órdenes para los sectarios Sí Lee las órdenes de los sectarios Joder, me gusta pronunciar Un sub... A ver, ítems Libro no estará Órdenes, no... Aquí, órdenes para los sectarios Bueno, a ver que se quita eso Y la leo más o menos Venga, ya quita eso Viaja a Solstein Aborda la doncella del norte Que está atracada en Roca del Cuervo Lleva la ventalia y empieza tus pesquisas Mata a esa personilla que sabe pasar por sangre de dragón Anaconda Antes de que llegue a Solstein Teimo, yo que sé, como se dice Regresa y informa de... De que lo has conseguido Y Mayrak estará más que complacido Vale No sé quién será Mayrak Pero lo vamos a comprobar ¿Por qué no? ¿Qué hace este tipo en taparrabos, señor? Un vampiro Ah, ya, a este le maté yo Puta de abril Pues vale Vamos a viajar A los establos mismo A los establos mismo A ver ¿Puede ser que no conozco esto o qué? ¿No lo puedo saltar? A ver Qué raro que me haya dejado yo cosas sin conocer aún Si me he recorrido todo el maldito mapa ya Granja de jarra de brandy Nuevo descubrimiento Oye, por ahí Por aquí más Pero bueno Voy a ir al Objetivo Que es ahí al parecer En el No me salen las palabras hoy En el puerto Vale, yo tengo que hablar o algo Con un tipo que hay ahí en el Oye, ¿yo por dónde subo ahora? Oigan Ayúdenme No puede ser Sube Sube, maldito Insensato Ahí lo tienes Aprovecho de los bugs ajenos Vale, tengo que hablar con ese tipo que está ahí Vale Me he ganado el pin De la subnormalidad absoluta Malditos Barcos Hola Cállate Eso ya lo veremos Eres tú el capitán ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no volverás? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no volverás? Es difícil de explicar Recuerdo a esos tipos con máscaras que subieron a hordo Y luego Lo siguiente que recuerdo es que yo estaba aquí Y que ellos habían desaparecido Eso de haber perdido días enteros así no está en nada bien Hacía tiempo que aquí surgía algo raro Pero esto Ya es el polvo No pienso volver a Solstein Pues sí Me vas a llevar a Solstein ¿Me has estado escuchando o qué? Que no pienso volver ahí Te pagaré el doble del precio normal Me lo debes Esos sectarios que traje a estar aquí A quien he intentado matarme Me voy a persuadir Muy bien Tienes razón Llevarte de vuelta para averiguar quién los envió Es lo mínimo que puede Además Es posible que puedas detener lo que sea que esté ocurriendo También te debo una cierta compensación Es muy gusta Que la gente sea razonable conmigo cuando les hablo Oh, esto es nuevo Los encantamientos de castes son más potentes Y se insuflan en armas armaduras en Stalrin Es el nuevo, ¿no? Nunca lo he visto Oh, qué lindo Un momento Porque es que la conversación, el sonido Joder, pero si la voz está a tope Pues voy a bajar un poquito más la música y Y los efectos Para que la voz sea lo que más se escuche Más que nada Automóvil Buena suerte Igual tú puedes averiguar qué está sucediendo por aquí Ok Maldito Whatsapp Oh, lugar nuevo Roca del Cuervo Nuevo descubrimiento Guau Ey Hostia Me iba a pensar que se había quedado trabado No me suenas de nada Así que supondré Que esta es la primera vez Que vienes a Roca del Cuervo Visitante ¿Con qué intenciones? Tirarme a todas vuestras mujeres No, mentira Estoy buscando Espera Estoy buscando a Mayrak ¿Lo conoces? Mira Mira que yo Yo No estoy seguro De que sea así O sea que sí Recuerda Roca del Cuervo Es territorio soberano De la casa red Esto es horror No es caer Se espera que respetes Nuestras leyes Mientras estés aquí ¿Alguna pregunta? ¿Sabes quién es Mayrak? ¿Por qué receláis tanto de los forasteros? ¿Roca del Cuervo es un asentamiento puramente Dúmer? ¿Dúmer? ¿O Dúmer? No que sé ¿Sabes quién es Mayrak? ¿Puedes contarme algo de él? Es que se escuchan las voces a veces un poco flojas a veces No entiendo por qué Bueno Y si bajo No creo que eso tenga mucho que ver No Vale, eso a tope Y esto lo pongo a la mitad Los efectos y la música A ver si así yo que sé Mejor algo No me parece que se está escuchando igual de abajo Pero bueno Vale Pues voy a ir al ¿Qué es eso que brilla? ¿Hay algo ahí brillando? Vamos a comprobar Aunque dicen que la curiosidad mató al gato Espero que este no sea mi caso Fuck the police Que no te pido Busco a alguien llamado Mayrak Otro Ala No creo ¿Qué quiere decir eso? No lo sé Que esté relacionado con lo que ocurre aquí Que inesperado Me temo que no tengo respuestas para ti Pero hacia el centro de la isla Se alzan las ruinas de un antiguo templo consagrado a Mirak Yo en tu lugar buscaría allí Vea al templo de Mirak ¿Qué está haciendo esta gente? Has probado de impedirlo ¿Qué está haciendo esta gente? Está claro que construyen algo Y pese a ello No parece tener nada que decir al respecto Me interesa sobremanera A averiguar qué sucede cuando acaben Demon Yo también los abré Tranquilo ¿Me quieres pegar un bocado o qué? Ok pues volvemos allá Me huele que el templo va a ser lo que había visto La entrada ¿No? A ver ¿Dónde estamos? LOL Ostras que es un lugar Nuevo del todo Tío Ya no se ve ni Skyrim Es un lugar nuevo del todo Ala que guapo Y tengo que ir LOL Está tomado por culo el sitio donde tengo que ir Dios Hace tiempo que no me tenía que pegar la pateada Para ir a los sitios Pero bueno Viejos recuerdos everywhere O quizá alguien me preste un caballito Come on Por ahora Vamos a ver si Atajo un poquillo por algún lado Que yo creo que no Mira roca el cuervo No No quiero ir por la mina Quiero ir Al objetivo ese Recoger raíz de trama No Hey amigo Tú no me venderás un caballito LOL Qué guapo ¿no? Vale Qué mala hostia Qué mala hostia Tener aquí dos Pues ¿Dónde voy? Volveré a ir al porto A ver si hay algo Yo que sé O alguien me dice algo Y cosas malas Bueno El porto me lo acabo de pasar Creo Sí El porto ya me lo he pasado Eh Un dragoncito Se ha escuchado Coño Amigo Pero por qué ¿Por qué me perseguir A dragones A todas partes? Ah por cierto Ya no soy vampiro Ahí va Engendro de ceniza LOL Están pegando a alguien LOL Pero esto que hay Son bichos nuevos También Qué guapo Oye Dejen al pobre hombre Que no les ha hecho nada Uy Mierda Estoy Le estoy pegando al tipo Sin querer ¿Dónde has ido? Oye Oye Vale Creo que hasta que no Amigo No puedo hablar con él Me parece que no voy a poder hacerlo Hasta que acabemos con el Dragón Declaración de guerra Esto me lo voy a quedar Para leerlo luego Pero Oye amigo ¿Y tú qué? ¿Bajas a pelear? ¿O? Hola ¿Qué hace? ¿Pelea? ¿O qué hace? Me cago en 10 Oye Si no baja No puedo hablar Con este tipo Uy el dragón Que ha hecho ahí Un Una bajada En picado Que flipas Pero baja Cobarde Está haciendo todo el rato Círculos Así que voy a tener Que hacer yo Que baje por Por obligación ¿Dónde estaba? Desgarro de dragones Era ¿no? Cuando paso por aquí Le lanzo el grito Y Ala Ahora va a hacer ahí Un eso en picado Ahí lo tiene Ahora va a venir Por aquí Aquí es cuando Tengo que tirar El hechizo Vaya hombre Ha tenido que Agua en 10 También es mala pata Ey el tipo El tipo se fue A buscar al dragón Pues yo voy también Amigo ¿Qué es lo que se es? Es un volcán Qué guapo Míralo Lol Qué cojones Espérate compañero Que voy contigo Y te ayudo Ahí está el dragón Eh Ha frenado Hola de nuevo Ey Dragón ancestral Ostras Ostras Tú No es que haga poco daño Venga baja si tienes huevos Ahí Vale El fuego no lo hace demasiado Mierda 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 Me mato Tener el hechizo de fuego En vez de El de curar Puta madre A la que dices Otra vez No me suenas de nada Joder Voy a intentar hacerlo rapidito Joder Venga si Se investiga el altar Voy para el altar Joder El macho También es Pues nada Me tocará Seguir haciendo saves Por ahí Porque macho Como tengo que estar así Todo el rato Cuando me maten Sí Sí A ver que te había preguntado Esto Sí 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 Vale Ya está Vamos para allá De nuevo Vale Que si no mato a ese dragón El tipo no Me hace caso Omiso Totalmente Pasa de mi culo Y yo necesito Que me haga caso A ver voy a ir por aquí esta vez Que no me da cuenta Que antes había aquí una puerta ¿Qué pasa? Ah vale el dragón Vale 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 Voy a llegar hasta el tipo Le ayudo Y voy con él a matar al dragoncito Y como decía antes Y como decía antes que ya Dejé de ser vampiro Estuve mirando como era O que podía hacer para Para dejar de serlo Y tal Hice caso Y así es Ya no soy vampiro Ya bueno El vampiro lo Fui vampiro Fui vampiro por el tema Del DLC Dunwar Y poco más Pero vaya Que el vampirismo Es que me guste mucho ¡Ay! ¡Mai! Oye pero tú ¿Qué haces aquí amigo? Quita 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 Cura 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 Vale Eh bueno Ahora el ¿Qué coño? Ahora el dragón no ha salido Al parecer todavía Así que ya puedo hablar Con el tipo se supone No estaba seguro De salir de esta granja Con vida ¿Qué eran esas cosas? Ya ¿Qué eran esas cosas? Parte de la guardia Redoran Los llaman Engendros de ceniza ¿Yo? No me importa Cómo se llaman Todo lo que sé Es que son un peligro Para Roca del Cuervo Y que hay que detenerlos ¿Y eso qué tiene que ver Con que acabaras En esta vieja granja? Iba en busca de pistas Que me condujeran Al lugar de donde salen Sé que este no es El mejor lugar Donde empezar Pero sé que vienen De esta dirección Será un placer Echar tu una mano Bien Toda ayuda es poca Vamos que consta Que lo hago Para que luego vengas conmigo Me siento cómodo Abandonando Roca del Cuervo Y odiaría perder A más guardias redoran Muy bien ¿Por dónde empiezo? Estábamos registrando La granja Cuando los engendros De ceniza Nos tendieron Una emboscada Hecha un vistazo A ver si encuentras Algo que no sea útil Eh, ya, vale Esto parece que es Objetivo secundario ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿O no lo hago? Creo que Por ahora voy a ir directo A No, al objetivo principal No sé Nada más empezar Irme ya por las ramas Quizá más tarde Haga esos objetivos secundarios No sé por qué Dure más el DLC A ver Voy a descubrir este lugar Está ahí A puntito de caramelo El templo este O lo que sea Ahí Túmulo de Colbhorn Ey amigo Tú estás aquí Picando tan solo ¿Pero a ti qué te pasa? Me pica un huevo Las apariencias Se engañan Salido del duelo Tengo a un mecenas Esperándome En el continente Me envió aquí Con el fin de Obtener unas Raras antigüedades Las reliquias De Asida Pero todo esto Empezó a torcerse Rápidamente Debo decir ¿Qué ha ocurrido? Uno viene De las tierras Septentrionales No esperas Que las cosas Sean fáciles ¿Sabes? Pero esto Superaba un poco Mis capacidades La primera vez Que vine a Colbjorn Ni tan siquiera Podías verlo Estaba enterrada En ceniza Como casi todo Lo demás En esta isla Maldita Escavé un montón De porquería Más alto que yo Antes de dar Con el túmulo Quién sabe Cuánto queda Para llegar a la puerta Escavar No es que sea Mi especialidad Aunque lo fuera Las tormentas De ceniza Lo cubren más rápido De lo que pueda excavar ¿Y por qué no Contratar a mineros De fuera De Roca del Cuervo? ¿Te parece que tengo Esa cantidad De dinero? Nah A mí solo me pagan A la entrega No me puedo permitir El lujo De privarme De Mil Septim Para esto Para hacer dinero Se necesita dinero Y eso Hay mucho más Al otro lado Pero no puedo llegar ahí Sin un pequeño Empujoncito Sí, bueno En otro momento Te ayudo a financiar Venga Hasta luego No te quiero ver más En la vida Chao Bye bye Adiós Venga Hasta luego Pues sí hombre Te voy a financiar Yo nada Supongo que También Tendré que Hacerla más tarde A ver ¿Por dónde voy ya? Aún queda un poco Pues nada Chicas Agranse Pónganse los cinturones Y echen una cabezadita Porque esto Quizá va para un rato Sobre todo Como no prende Aparecer gente Por ahí Pidiéndome Ayuda Y dinero Como ese muchacho De ahí Para financiarse Una maldita excavación Esto es para Llegar al metro De Madrid ¿Qué pasa? Ey Me explican Quemado ¿Bicho nuevo? O este ya estaba Oh Una mano A 99 ya Fili Capro Me falta Me falta nada Y hay otro bicho allí Oye Oye A mi caso Cuando te hablo Joder Vale Esto no le hace Demasiado daño Ahora que En la mi tampoco Márate ya Cabezón Si no tienes nada que hacer A ver ¿Y tú tienes algo? Que sea de No No tienes nada Otro enemigo Hay por aquí Otro Esplica ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? LOL Que guapo Se desmonta Como Hola Como el señor Como el señor Potato ese Tío O sea Del monta Que guapo Bueno macho Pero que pasa aquí Esto está lleno De enemigos Espérate Estos son soldados O sea Estos son humanos Quiero decir Moderador Incursor Señor de los incursores Vale Que pasa Que esto es una nueva Como se decía Facción Incursores Este Tipo Tiene pinta De tener algo valioso Aparte de la maldita Espada Que electrocuta El cabrón A dama por culo Venga ¿Qué tiene esto para mí? Oh 250 de oro Armadura Tallada Nórdica Otras talladas Nórdicas Colmillo Tormentoso Los que te merecen 30 puntos de daño Por descarga Y la mitad de daño De la magia La verdad es que no está mal Pero no me gustan mucho Las armas de Dos manos Así que por ahora Se va a quedar ahí Y bueno Voy a humearles un poquillo A ver que llevaban Un diamante Oro Atornach De la tormenta Quizá esto Para algunos Les resulte molesto El no ir directamente Al grano Pero Comprender También Que Skyrim Es un juego Donde hay mucha Exploración Y A mí En parte Me gusta Explorar Hay Hay días Que solo quiero ir Al grano Y otros días Que quiero irme Por las ramas Totalmente Y bueno Pues ya que estamos En un DLC Cuanto más dure Yo creo que Mejor Así no habrá Falta de Vídeos También Hay que tenerlo en cuenta Eso Así que si Me da por irme Por las ramas Y explorar un poquillo Espero que no Moleste a nadie Ya que en el fondo Pues Estoy dando más Más jugo Le estoy sacando más El jugo A esto Para que dure Lo máximo posible Así que bueno Hay cosas nuevas Dibujitos de esos nuevos Ahí en el Marcador ese En el minimapa Que no había visto Antes Eh un esqueleto Dragoncito No voy por aquí No sé Es que yo no sé Por donde ir Iré por aquí Y ya está Donde me llevo El destino Que coño Estos son Incursores De esos Y por qué Estos no No me ataquen Y nosotros Si Vale Creo que he llegado La entrada Está por aquí Bueno La entrada Me da miedo Esta gente El templo 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 Habla con Frea Frea Quitale la red Primero Bajar los humos Y segundo ¿Quién eres? ¿Salvarlos de qué? No estoy segura Algo se ha apoderado De casi toda la gente De Solstein Les hace olvidarse De sí mismos Y funciona Sobre esas Terribles creaciones Que corrompen Las piedras Y la propia tierra Mi padre Estor Nuestro chalón Dice que mira Haber regresado A Solstein Pero eso Es imposible Es en mira Que ha intentado Matarme Entonces tú y yo Tenemos motivos Para ver Que hay ahí debajo Vámonos No hay nada más Que pueda hacer aquí La piedra arbórea Y mis amigos Están fuera de mi alcance Tenemos que encontrar Una manera De entrar En el templo Que hay abajo ¿Qué? ¿Qué cojones Se está abriendo? Ese mundo Dejará de existir Esta muchacha No ¿Qué pasa? Oye ¿Pero por qué Me acompañas? Vale Me has convencido Nos vemos Pechotes Ey Estos son Los tipos Estos que me atacaron Son como Los tipos Que me atacaron Quiero decir Que son Bastante débiles Por cierto ¿Dónde vamos? Si vamos a llegar Al metro de Madrid Oye Templo de Mirak Vale La muchacha No se lo piensa Pero yo tampoco Vamos para adentro Y bien Creo que será Un buen momento Ya para Dejar este Primer Esta Primera parte De Skyrim Dragonborn Hasta aquí Bueno es el principio Hay que ir cogiendo El truquillo De la historia Y tal Aunque yo Todo lo que sea Novedad La verdad Que en este juego Yo creo que va Va a probar bien Cualquier novedad Que haya Nuevas historias Misiones Y cosas así Así que bueno Os espero en el próximo Vídeo de Skyrim Dragonborn Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao Chao